Hemos hecho reformas, pero hay que seguir haciéndolas, porque tenemos que incentivar el crecimiento, porque si crecemos podremos dinamizar nuestra economía y crear empleo. Es muy fácil hablar, es muy difícil gobernar, pagar si se gasta, y ustedes muchas veces han gastado sin pagar. Es decir, para que nos entiendan todos los españoles, durante estos últimos cuatro años se han aumentado los impuestos, es decir, los ingresos se han aumentado, se ha recortado el gasto social y ha aumentado la deuda pública. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha fallado? Pues el agujero de Bankia, el gurú económico del Partido Popular, el señor Rato, y el rescate que ha hecho el gobierno de España a Bankia y a Rato. Los 3.000 millones que dejó Zapatero eran el agujero de Bankia, hombre, señor. Vamos con Pablo Iglesias y con Albert Rivera, venga. Creo que los 15 segundos son largos en este caso. Sí, han sido amplios y generosos. Tómese alguno más, pero no muchos más, por favor. Los autodenominados partidos responsables, el Partido Socialista y el Partido Popular, hicieron que la deuda de nuestro país, que estaba al 35% cuando empezó la crisis, ahora esté en el 100%. Nosotros... Un momento, un momento, Soraya. Porque la deuda estaba, pero no se pintaba. Nosotros sí pagamos la deuda donde gobernamos. En Cádiz, donde gobernamos, en seis meses hemos reducido en 10 millones la deuda de la señora Teófila. En Barcelona, donde nosotros gobernamos, hemos podido dedicar, hemos podido dedicar... No te pongas nervioso, Pedro. 100 millones de euros de superávit a ayudar a las familias y al mismo tiempo, ¿saben cuánto crece Barcelona? El 7%. Cuando se gobierna con responsabilidad y se acaban los gastos superfluos. Por cierto, en Barcelona también dijimos una cosa, que se bajen los sueldos los concejales. Ahí estuvieron juntos Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular en decir, nosotros no nos queremos bajar el sueldo. Nos pinchemos la burbuja política. Hablamos de reformas. No han hecho reformas, señora Sánchez de Santa María. Han hecho recortes. Reformar es algo más ambicioso. Es replantearse las cosas, es ponerlas en marcha. La contabilidad está muy bien y es necesaria en un país. Pero la economía, la política también. Y hay que repensar la estructura del Estado autonómico, de las televisiones públicas, del Estado del bienestar. Garantizarlo para recortar precisamente las estructuras políticas. Eso el Partido Popular no lo ha hecho, las diputaciones las ha reforzado el señor Rajoy. Que es el ámbito que deberíamos suprimir y garantizar la economía, en este caso la sociedad del bienestar.